Y nada más quiero recordarles que sí, en la Comisión de la Caja trabajamos muy duro por el tema de la Caja y en la Comisión de la Caja acompañé al señor Walter Céspedes como secretaria y fuimos muy duros, cada vez que tuvimos una visita fuimos muy duros y somos muy conscientes de la necesidad de la Caja y la responsabilidad que tenemos para fortalecerla. Yo quisiera ser muy franca y muy transparente en lo que voy a decir y por lo tanto llamé a José María Villalta Flores Estrada para preguntarle dónde estaba porque antes de retirarse don José María me pidió que por favor tratáramos de posponer este proyecto porque él tenía un texto muy importante para poder incorporarlo en este documento. Y como José María es el proponente de este proyecto y don Walter Céspedes lo tiene muy claro le dije, José María, puedo decirlo y por eso con esa claridad y esa decencia lo digo. Pero no se puede suponer que la fracción del Partido de Liberación Nacional va en contra de la Caja o va en contra del proyecto, si no es que el mismo proponente me pide una posposición y por eso lo más leve era un 154 con 30 días de plazo y que vuelva al primer lugar con eso que don José María quería incorporarle. Bueno, pero si no se puede, no se puede. Pero lo que menos, menos podríamos permitir, si sabíamos que teníamos más, la mitad más uno para poder pasar una moción de estas, pues fue lo primero que pudimos haber hecho, presentar una moción sin plazo. Pero esa no es la intención. La intención fue con plazo 38 votos para que don José María pudiese incorporar lo que deseaba incorporar en el proyecto, proponente del proyecto, y aquí dar ese espacio y por supuesto volver al primer lugar. Cuando hablamos de un 154 sin plazo, ahí sí que requiere de muchísima voluntad política para volver otra vez al primer lugar, porque posteriormente se requiere o una alteración o una posposición. Pero aquí la decencia ha estado en todo momento, se le puso un plazo y se hizo esto a solicitud del mismo proponente que está luchando por este proyecto. Por lo tanto, ha sido costumbre esta diputada en su despacho no permitir suponer, ni dar por un hecho, ni ser lógico, porque lo que uno supone no se apega a la realidad de la que está ocurriendo. Por lo tanto, don Walter, con todo el cariño que yo a usted le tengo, con todo el respeto, quiero aclararle esto, porque no es así como se ha dicho en este plenario legislativo. Y en honor a la verdad, hay que decir las cosas con la verdad. Y como les digo, si aquí existiera mala intención o mala fe, por supuesto que esa 154 se hubiese ido sin la cantidad de diputados que requiere para que no se entiende un proyecto y se le puedan hacer los ajustes necesarios, como lo quería don José María. Pero si no es así, pues no hay ningún problema. Sí quiero que quede claro esta posición de momento. Muchas gracias.